un paro que se va a realizar en el hospital de nuestra ciudad. Estamos en diálogo con el delegado de UPCN, Alejandro Maso. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comentame un poco qué es lo que va a ocurrir con este paro, qué día se va a realizar. Sí, sí, cómo no. Bueno, el paro va a ser lunes 25 y martes 26. El paro va a ser total en el hospital, solamente se van a cubrir las urgencias y las guardias mínimas en internación. ¿Esto a qué se debe? Esto es por el reclamo del salario, o sea, un aumento en el salario. La propuesta del gobierno que era del 24%, no fue aceptada, porque el gremio quiere un 25% de piso. O sea que ya ha confirmado entonces el paro para el próximo 25 y 26. Sí, sí, así es. El paro va a ser total en el hospital, solamente se va a cubrir la internación nada más. ¿Lo de usted debe hacer con asistencia en lugar de trabajo? No, no, el paro es sin asistencia, por lo tanto va a estar todo en el hospital. Ah, sin asistencia. Ah, perfecto. Bueno, entonces le comunicamos a la comunidad que en 25 y 26 no va a haber atención. No va a haber atención, solamente internación, donde están los pacientes internados, que va a ser guardias mínimas y urgencias nada más. Alejandro, te agradecemos tu gentileza y bueno, todo lo que quieras informar, con mucho gusto nos llamás. Bueno, sí, sí, como no, muchas gracias a vos y saludos estudiantes. Hasta luego. Alejandro Maso, delegado de UPCN, donde nos informa o nos confirma el paro del 25 y 26 próximo. En el hospital el paro va a ser total y sin asistencia en lugar de trabajo, por lo tanto no habrá ningún servicio, solo el servicio de internación, donde trabaja o donde trabajará con guardias mínimas y urgencias.